Quiero saludar con mucho gusto a Roberto Sosa, presidente municipal de Corregidora. Roberto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Estoy encantado, Fernanda, de recibirte en el mejor municipio del país. Tú sabes dónde estás al frente, ¿verdad? Estoy muy contento de que estén con nosotros y de verdad, darles la bienvenida a Corregidora. ¿Qué te gusta de Corregidora? ¿Qué has visto que has sacado adelante de este municipio? Sin duda, su gente. Es gente buena, gente trabajadora, gente que todos los días sale a luchar por sacar a su familia adelante. Entonces, es gente de verdad. Ok, parece que tenemos un pequeño problema con la señal, pero de lo que nos ha dicho Fer y de las imágenes que estamos viendo en la pantalla, a los que nos acompañan por televisión o por internet, lo que han hecho en Querétaro es impresionante. Yo creo que… ¿Ah, ya tenemos a Fer? Ok. Ya, Fer, ya. Ay, qué gusto. Es que les digo que nos caemos y regresamos, pero no importa. Es casi una analogía de vida, ¿no? Cuando te caes, te levantas, ¿no? Sí, claro, claro. Me decía, Roberto Sosa, que su gente, la gente del municipio de Corregidora. Su gente, sus tradiciones. Tenemos un lugar increíble para que ustedes conozcan, todos los amigos que nos escuchan de todo el país, que vengan y disfruten de uno de los lugares más increíbles como es la pirámide. Tenemos una pirámide. Oye, cuéntanos de la pirámide. ¡No! ¡Qué barbaridad! Sin duda, la más bonita de todo el país. ¡Guau! Es más grande, Fernanda, que Chichen Itza. Es así de importante. De aquí hacia el norte del país, no vamos… ¿Es la más grande? Sí, no, la más grande. Además, no vamos a encontrar un solo vestigio más. ¿Cómo se llama la pirámide? La pirámide del Cerrito. ¡Guau! Está increíble y la estamos detonando. Estoy viendo unas imágenes verdaderamente impresionantes. ¿Qué es esto? Es la pirámide del Cerrito. Pero fíjate, tienes esta pirámide. Hay que invitar a la gente a conocer esta parte turística de este distrito, de este municipio corregidora. Tienes la pirámide del Cerrito, que es una belleza. Iluminada de noche. ¿Se puede visitar de noche? Por supuesto. ¡Guau! Si alguien quiere darme un anillo de matrimonio, échenmela aquí en el Cerrito. Sí. Luego, tienes museos. ¿Qué más tienes, espectáculos? Tenemos un distrito corregidora que estamos detonando. Un lugar para que la gente pueda disfrutar. Aquí en el estado hay muchos lugares tradicionales. Pero nosotros, con este proyecto turístico, estamos haciendo que la gente que venga al estado de Querétaro, por aire o por tierra, no se pueda perder la experiencia de venir a Corregidora, conocer su pirámide. Tenemos una virgen, estimada Fernanda, no sabes lo venerada y lo querida, patrona, reina y madre de todos los queretanos, que es la Santísima Virgen del pueblito. Por cierto, en esta semana estamos festejando sus fiestas. Entonces, tenemos una sede de elementos a pirámide, una plazoleta cultural, museos, una ruta religiosa y muchos lugares para que la gente pueda disfrutar del municipio. Y tienen la carrera inmobiliaria de Querétaro. Quiero saludar con gusto a Gabriela Torres Landa, aquí en el Faro de los Cisnes, donde estamos transmitiendo, dándole la bienvenida a Roberto Sosa, presidente municipal de Corregidora. ¿Tienen esta carrera? ¿Tienen un asunto familiar en este entorno? Claro que sí, Fernando Alberto, ¿qué tal? Hola, Gaby. Feliz de estar aquí contigo. Ya nos habíamos hablado, pero ahora en vivo y a todo color y nos da muchísimo gusto recibirlos aquí en el Faro. Y bueno, complementando lo que dice Roberto, pues qué padre tomarse un fin de semana, venir a conocer Querétaro. Si no lo conocen, pero vengan, y si lo conocen también, a conocer todo lo que nos mencionó y además a pasarse un día, una experiencia padrísima aquí en el Faro, en donde vas a poder disfrutar pues toda la naturaleza que ya hemos estado mencionando. Te vienes con tu familia, con tu perro, disfrutas aquí un entorno familiar y claro que viene la carrera del 15 de mayo, que es la primera carrera que vamos a hacer aquí en el Faro, la primera carrera inmobiliaria. Y los vamos a invitar porque se pueden pasar un día increíble, traigan al perro, bueno, vienen bastantes mascotas que ya inclusive entre las familias que ya son nuestros clientes, se conocen los mismos animales y quieras o no, vienen a convivir entre ellos. Es algo padrísimo, maravilloso. Y entonces imagínate, vienen a correr, puedes venir a correr dos kilómetros, cinco, ocho, caminar por todo este, ahora sí, qué hermoso lugar. Tenemos muchísimas hectáreas y la carrera va a ser una parte asfalto, otra parte terracería, todas las vistas que tenemos de la cañada, que por cierto, es una reserva ecológica que nosotros resguardamos y vamos a poner las tirolesas ahí en medio de la cañada. Entonces imagínate una tirolesa de un kilómetro por toda la cañada, una cañada hermosa que rodea todo el Batán. Pues se antoja, fíjate que yo corregidora, conozco, bueno, gracias a Hugo, en la administración de Hugo, conocí, son 18 municipios, estoy en lo correcto, conocimos 11. Pero no veniste a corregidoras. Pero no me tocó corregidoras. No me digas, Fernando, no me digas. No conozco la virgen que me dices, Roberto. Tienes que venir de verdad, está increíble. A ver, tienes por ejemplo hoteles, comida deliciosa. Comida tradicional. Y luego vamos a la pirámide. Y luego vamos a, ¿qué museos? ¿Qué nos recomiendas? Está el museo del sitio, pegadito a la pirámide, que está increíble. Tenemos un museo también de Rubén Gutiérrez que tenemos ahí en el centro del pueblito para que la gente conozca las tradiciones. Son de verdad tradiciones de mucho tiempo que siguen estando en el corazón de nuestra ciudad. Así comenzó el municipio hace muchos años, conocido como el pueblito, pero hoy es toda una ciudad. Y en un desarrollo como el que nos encontramos el día de hoy, como es el faro de los cisnes, es exactamente lo que estamos pensando de ciudad para vivir. Que la gente encuentre este tipo de opciones y que vengan y disfruten lo que es el municipio de Corregidora. Como platicaba con Carlos cuando me recibió, a quien de veras le dedico este espacio porque qué tipo más bello, caray. Tipazo. Aquí anda. Sí, por aquí anda. Y me decía, Fer, es que aquí tienes todo. Así es. Tienes escuela, tienes para dónde caminar, tienes dónde entretenerte, la tirolesa, en fin, todo, tienes todo. Entonces, ¿tienes un festival también del equinoccio? Es correcto. ¿Y viene mi amiga Edith Márquez? Es correcto. Te vamos a invitar, por favor, y ojalá que nos puedas acompañar. A ver, cuéntanos. Sí, por supuesto. El equinoccio viene en las próximas semanas. Estamos organizando desde el municipio y desde el gobierno municipal este festival del jueves 17 hasta el lunes 21 que la gente venga, pueda cargarse de energía en la pirámide y disfrutar de eventos culturales, artísticos, sociales, deportivos que vamos a tener en todos estos días y por eso invitamos a la gente para que puedan venir y Edith Márquez estará con nosotros el viernes 19 de marzo. No, el 18, ¿no? 18, 18, 18. No, es que ¿qué tal canta esta mujer? Padrísimo. Increíble. ¿Cuánto hacemos a Corregidora hablando de la Ciudad de México? ¿Cuánto hacemos de San Luis Potosí aquí? ¿Cuánto hacemos del Bajío, del Corredor, digamos, del Bajío al municipio? Corregidora es el municipio sin duda con mayor crecimiento en todo el estado de Querétaro. Mayor índice educativo, mayor ingreso per cápita, el menos pobre del estado de Querétaro y Corregidora, justo en donde estamos, aquí va a correr la carretera 413. Aquí está, afuerita de aquí del desarrollo. Esta carretera será el nuevo acceso y salida de la zona metropolitana de Querétaro. A ver, a ver, a ver. Es decir, si tú, Fernanda, vienes en tu coche de la Ciudad de México, llegas antes de ahí en donde está San Juan, donde estaba la Palmillas, la caseta, vas a tener la oportunidad de decidir si vienes a Querétaro por la 57, que la realidad es que está colapsada, muchos trailers, parques industriales, además, se descompone uno y haces una hora de San Juan de arriba acá. importantísima. O te vienes por el macrolibramiento que conecta aquí arriba, que es el que va hacia Paseo del Alto y a Guanajuato. Entonces, vas a poder hacer de la Ciudad de México aquí, hora y media. De la Ciudad de México aquí, hora y media. Entonces, este va a ser la nueva salida y acceso a la zona metropolitana de Querétaro por corregidora. Oye, qué bueno, porque si algo tiene justamente esa carretera es que se mezcla con quienes trabajan en Querétaro, con quienes venimos de visita turística, con quienes vienen a ver familia, pero con todos los transportes, porque cuánto llega a Querétaro, Roberto Sosa. está creciendo muchísimo. Es una locura. Corregidora es de los cinco municipios que más crecen en todo el país. Nuestra tasa de crecimiento es del 4.5% anual. Es al todos los días, llega gente viviendo al Estado, pero cuando vienen y dicen a dónde se vive bien, corregidora es una extraordinaria opción para que la gente disfrute. Bueno, ese dato lo di arrancando el programa. Llegan 52 personas, Roberto Sosa, diariamente a vivir por aquí. Que exigen servicios, seguridad, todo. Entonces, el reto del municipio y del gobierno sin duda es atenderlos a todos y cada uno de la mejor manera. Pues yo te felicito, la verdad, muchas gracias. Gracias, Gabriela Torres Landa, asesor comercial de Barroba El Faro de los Cisnes. Tienen un WhatsApp 442-6800-500. Y a ti, Roberto, verte también. Gracias. Roberto Sosa Pichardo, tuviste un ranking de desempeño importantísimo, 67.3 de calificación de acuerdo a la revista de C&E Research. Gracias a ti, gracias a Carlos, gracias a todos los que me recibieron hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Sarabia, mi Beto, a tu equipazo. Gracias Beto, también por la invitación. Suéntenme, Roberto Sosa, es que escuchen esto, conocemos a la muñeca Lele, que nos ha representado de Amealco en el mundo entero. Yo recuerdo haber visto a Lele en París a través de imágenes, no presencial, en Londres, bellísima. Pero hoy me estás presentando una muñeca del municipio de Corregidora. Se llama Pueblito, la hacen nuestros artesanos, artesanas de una comunidad que se llama Puerta de San Rafael, está muy cerquita de aquí y con muchísimo gusto te la entregamos para que la conozcan y está bien bonita nuestra muñeca, Pueblito. Oye, entonces dices que es como inspiración de la Virgen. Sí, el nombre es a raíz de la Santísima Virgen del Pueblito, entonces así le pusieron y con mucho gusto para que también la conozcan. Nuestras artesanas las venden ahí en el jardín principal los fines de semana, aquí la producen y ¿a poco no está bien bonita? Está preciosa, Roberto, se llama Pueblito. Pueblito, nuestra muñequita. Del municipio de Corregidora en Querétaro, qué belleza. Bueno, pues gracias, Roberto, gracias por estar aquí.